Educación Física, episodio número 21 Muy buenos días de nuevo a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, a un nuevo programa de Educación Física, el podcast. Mi nombre es Francisco Javier Vázquez del blog El Valor de la Educación Física y estoy grabando el día 27 de marzo de 2016 en Araal, Sevilla. En este programa vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías, las conocidas como las TIC y cómo poder utilizarlas, tanto si eres maestro como si en tu labor de docente directamente con el alumno o en tu labor, digamos, como maestro más administrativa. Pero antes quiero darte las gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas que me habéis dejado en Atium y como dije en el último programa, quiero leer cada vez que alguien me deje una valoración, quiero leerla en público y en este caso me la dejó G-Jack y es una valoración de 5 estrellas titulado Práctico, Innovador y Muy Interesante. Y dice así, sin duda uno de los podcasts más interesantes que hay sobre la acción docente en educación física. He cambiado escuchar música en el tren por escuchar tus podcasts. Un gran trabajo Francisco Javier. Pues sinceramente me da un plus de energía escuchar estas cosas bastante, bastante elevado. Así que muchas gracias a ti por dejar la valoración, por tomarte el tiempo porque sé que no es fácil escribir una reseña. La verdad es que está un poco complejo. Al final del programa intentaré explicar cómo hacerlo, pero realmente no es algo fácil de hacer. También quiero leer un correo que me llegó que aunque no es una reseña, la verdad es que realmente son esas cosas que me dan ese plus de energía para seguir grabando, para seguir escribiendo, para seguir compartiendo. Dice así, me lo escribe Javier desde Yucatán, desde Mérida en México y me dice, muchas gracias maestro Javier por todos los correos que ha enviado, ya que he puesto en práctica la mayoría de ellos. Puesto que una de las problemáticas con las que cuento es la infraestructura no adecuada y el poco valor que le daban los directores, pero gracias a todos los recursos que hace llegar y la pasión con la que usted trabaja me motivó a seguir adelante, ya que poniendo en práctica el material que hace llegar cada semana, se ha logrado conseguir un nuevo enfoque en la mentalidad del director de la escuela. Ya realizamos educación física en familia, se realizó un mini rally, matro gimnasia, acrosport y regresando de las vacaciones tenemos feria de material reciclable y aún hay muchas más cosas por hacer y aprovechar que los padres se han contagiado con el valor de la educación física. Muchas gracias por todo y espero que se encuentre bien de salud, ya que con todos los contenidos que amablemente hace llegar, siga motivando a muchos profesores para seguir enseñando ese valor de la educación física. Saludos. Bueno, pues esto me lo escribía, como digo, Xavier desde Mérida, en Chucatán, en México, y realmente es un correo de esos que me llegan mucho dándome ánimo, dándome las gracias, pero esto de que además de que se ha contagiado el docente, ha contagiado también al director de su escuela, incluso a su comunidad educativa, a los padres, realmente es una satisfacción enorme. Así que muchísimas gracias, Xavier, por hacérmelo saber. Y nada, vamos al podcast que tenemos preparado hoy. Como siempre, si tienes cualquier tipo de duda o quieres contactar conmigo, bien para contarme desde dónde me estás escuchando, cómo me escuchas habitualmente, o para contarme cualquier tipo de duda o sugerencia o pregunta, me puedes encontrar siempre por mi blog, elvalordeleducacionfisica.com barra contactar. Y allí encontrarás un formulario que en menos de 24 horas normalmente suelo contestar. Y bueno, vamos al tema, como hemos dicho anteriormente. Las TIC y la educación física, dos conceptos que realmente abarcan mucho, tanto TIC como educación física. Bajo mi punto de vista, antiguamente estos dos conceptos estaban bastante distanciados, ¿no? Y luego veremos un poco por qué. Pero actualmente están muy, muy, muy cerca. Y no es que estén cerca, es que podemos aprovechar uno con otro y el otro con el uno. Y veremos más adelante por qué. Como te digo, vamos a hablar de la tecnología de la información y comunicación, más conocido como TIC. Y también vamos a hacer referencia a la STAC, que veremos más adelante qué significa exactamente. Ya he hablado en algunas ocasiones, en algún podcast de preguntas y respuestas. Pero he querido hacer una entrada exclusiva para abordar este tema, porque son muchas también las sugerencias que me llegan, las preguntas relacionadas con este tema. Entonces vamos allá. No me quiero ir por la rama y lo primero que me gustaría sería que para mí el hecho de utilizar las TIC es un cambio, una incorporación que tenemos que hacer de forma obligatoria en nuestras clases como maestro. A veces pienso, y que es muy probable, que estemos ante uno de los mayores cambios de la historia, el nacimiento de Internet y el avance tecnológico en cuanto a dispositivos móviles se refiere. Nos encontramos inmersos en la sociedad de la información y cuanto más joven, más inmersos. Y toda nuestra vida se encuentra en Internet, incluso si no eres usuario de redes sociales. Nuestras nóminas, los informes médicos, nuestra información personal de la empresa en la que estamos trabajando, las compras que realizamos y se hacen a través de tarjetas de crédito, las fotos que sube algún familiar, conversaciones por WhatsApp, por llamadas telefónicas, todo está en Internet. Es un cambio de sociedad y los más jóvenes no conocen la sociedad desconectada. No conocen ir a un médico y tener un médico que sacar una carpetita para mirar tu informe. Actualmente está todo conectado. Yo voy al médico en un lugar y a los tres meses voy a otro lugar y existe un historial del paciente en este caso. Igual ocurre con las nóminas, está todo conectado. Y entonces es una opción que no la veo como tal, sino la veo como una obligación incorporar las nuevas estrategias en nuestra labor docente y aprovechar estos recursos. Y es una obligación, tanto por ley, el artículo 2.2 del Real Decreto 126.2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de educación primaria, se habla de competencia digital. Y por otro lado, el objetivo I, de los objetivos generales de la educación primaria, dice iniciarse en la utilización para el aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. Es decir, por ley es obligatorio utilizar e intentar iniciarse en la utilización de las TIC. Y por otro lado, el ámbito moral, moralmente también es obligatorio. No podemos privar a los niños de la sociedad en la que se están desarrollando, muy a pesar de las convicciones y pensamientos que podamos tener cada uno. Pero es su sociedad y no podemos privarles del uso de elementos que son nativos de su tiempo. Otra de las preguntas, hemos visto que para mí es importante utilizar las TIC dentro de la educación física, como lo dice la ley y también a nivel moral, como he explicado. Pero, ¿realmente es compatible las TIC y la educación física? Vamos a verlo. Es decir, no debemos volvernos locos y hacer que todo gire en torno a las TIC. No, nada de eso. Tenemos que aprovechar el potenciar de las TIC para potenciar aún más el mensaje educativo y el fomento de la práctica físico-deportiva que perseguimos. Pareciera que el utilizar las TIC no es compatible con la manera en la que se gestionan y se llevan a cabo las clases de educación física. El espacio físico, que buscamos una actividad motric, que se realiza en espacios libres y abiertos, etc. Y quizás no fuera compatible con los inicios de las TIC, donde los ordenadores estaban enchufados a una red eléctrica y a una red de datos. Pero actualmente, los dispositivos móviles no requieren estar enganchados a ninguna red. Y además, vienen dotados con otros recursos que podemos aprovechar a nivel educativo. Cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, aplicaciones que te permiten dibujar encima de fotografía, GPS, etc. Por lo tanto, para mí, los nuevos dispositivos, al no necesitar estar cableados, hacen que las TIC y la educación física sean compatibles 100%. Es más, yo diría que los dispositivos móviles ayudan a potenciar ciertos aspectos educativos y fomentan el aprendizaje autónomo, siempre y cuando estos estén al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y no al revés. Que a veces perdemos un poco el norte, y yo el primero, con esto de que llega una corriente nueva y de seguida todo gira en torno a esa corriente nueva. No, no podemos perder nunca el norte de cuál es el objetivo. ¿Cuál es la situación actualmente de las TIC, de las TAC, como veremos, en educación física actualmente? Hemos visto que es una obligación el uso de las TIC y también que son compatibles con nuestra asignatura. Así que ahora vamos a ver cómo está la situación actual dentro del uso de las TIC en educación física. Un estudio descriptivo llevado a cabo en la ciudad de Lleida, y dejo el enlace en la nota del programa, por Pratt, Camerino y Cordura en el 2013, y bajo mi punto de vista podría ser extensible a otras partes de España, concluye que las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, las TAC, término que acuñó Ferrer Franco en 2011, no acaban de incorporarse en el área de educación física por diversos motivos. Y leo algunos. La ubicación de las infraestructuras tecnológicas de los centros no son las adecuadas para el maestro de educación física. Se utilizan las TAC con las finalidades de gestión y organización y no como recurso pedagógico. Se suelen utilizar las herramientas digitales para seguir implementando prácticas tradicionales. Y algunos motivos por los que los maestros de educación física no suelen utilizar las TAC son la falta de horas en la que la asignatura de educación física y el miedo a perder el carácter práctico de dicha asignatura y la falta de formación. Este mismo estudio concluye aludiendo a la buena predisposición por parte del profesorado de educación física para formarse y alcanzar las competencias en estas herramientas digitales que les permitan utilizar en su día a día. Ahora hemos visto un poco las dificultades que mostraba este estudio y yo voy a mostrar mi contexto en el que me desenvuelvo en mi día a día. Los recursos con los que cuento, el horario, la red wifi del centro, etc. Mi labor profesional la desarrollo del siguiente modo. Dispongo de un iPad, que es mío, personal, que llevo a diario a mis clases. En unos meses voy a cumplir cuatro años utilizándolo. El centro dispone de wifi, pero tanto el gimnasio como en las pistas polideportivas, que es donde yo me muevo de forma habitual, solamente llega el wifi a determinados puntos. Por lo que si quiero tener conexión a internet, necesito tener el iPad en algunos puntos concretos. Mi horario es un horario completo de educación física de 9 a 2 y en módulos de 45 minutos, lo cual doy seis módulos de 45 minutos cada día. Y la planificación operativa anual la dejo también como enlace en las notas del programa. Ese es mi contexto. Y ahora bien, ¿cómo utilizo yo las TIC como maestro? Es decir, como esa labor que no se ve, la labor que no está directamente relacionada con los niños. No quiero extenderme mucho en este punto, así que solamente comentaré algunos usos que hago de mi herramienta digital principal, que en este caso es el iPad. El primer uso, lo utilizo para no necesitar en ningún momento papel. Al estar continuamente de un lado para otro, un año tras otro iba acumulando papeles, papeles, todo lo que me llegaba lo guardaba, luego no sabía dónde tenía nada porque era difícil buscar. Entonces con el iPad lo que he conseguido es que no necesito ningún papel. Todo lo que me llega lo organizo digitalmente. Si me llega la información vía correo electrónico, directamente lo meto en su carpeta correspondiente. Si me llega vía papel físico, justificante médico, información del centro, etc., lo escaneo y directamente lo pongo en la carpeta que corresponda. El segundo uso que yo hago del iPad es como fuente de aprendizaje y visión de nuevas experiencias. Utilizo el iPad para seguir formándome, además de los cursos del CEP, OCA, además del doctorado, etc. Una de las fuentes de aprendizaje que utilizo de forma habitual son las revistas científicas, las redes sociales, YouTube, etc. Y todo eso lo puedo consultar sin ningún problema en el iPad. El tercer uso que hago de esta herramienta es compartir mis experiencias. Al compartir las experiencias que llevo a cabo en mi labor docente, hace que reflexione sobre lo que realizo de una manera más concienzuda, lo que redunda en una detección de aquellos aspectos educativos a mejorar o aquellos aspectos educativos a seguir potenciando, lo cual hace que el compartir mis experiencias tome mayor conciencia de lo que yo realmente estoy haciendo y me sirve también para seguir aprendiendo y mejorar. El cuarto uso que hago es para seguir en la línea del punto primero, de no utilizar papel. En lugar de utilizar una libreta donde anotar todas las cosas sobre los niños, utilizo el iPad como libreta digital. En ella anoto las faltas de asistencia, las observaciones de cada niño, las calificaciones, las tutorías en caso de que las tuviera. Y para ello utilizo la aplicación que se llama IDOCEO, aunque existen otras de similares características. En mi caso, como era una aplicación de trabajo, se la pedí al centro que en lugar de comprarme una libreta normal en la librería, pues me comprara y me diera dinero para comprar esta aplicación y accedieron sin ningún tipo de problema. Así que si alguien es una aplicación que tiene un coste, si alguien puede hacer esta misma estrategia, pues os animo porque realmente es una herramienta de trabajo y si el centro le da a todo el mundo libreta para llevar las anotaciones de los alumnos, pues es una opción también que sea una libreta física o digital. Por otro lado, el quinto uso que hago principalmente del iPad es dar a conocer a la comunidad educativa la labor docente y las intenciones a nivel educativo que desde el área de educación física tengo yo personalmente con cada unidad didáctica. De esta forma, divulgar el valor y los valores de esta asignatura, que por diferente a veces están incomprendidas. Ya he hablado en otras ocasiones del desarrollo cognitivo que se lleva a cabo en la educación física, de los beneficios de la educación física, de los valores que se trabajan en educación física, etc. Y todo ello dejo los enlaces, las notas del programa. Pero para llevar a cabo esta divulgación utilizo el iPad como cámara para documentar las actividades que suelo desarrollar en las sesiones. Posteriormente, edito fotos, hago el montaje del vídeo, y escribo la entrada, a veces con un teclado físico externo o a veces directamente en el iPad. Esto último, con una aplicación que tengo sincronizada con el ordenador para que si en un momento dado me siento a escribir en el ordenador de sobremesa, pues esté cómodamente sentado y tenga todo lo que he escrito en el iPad pues lo tenga a mano para poder utilizarlo. Como he dicho, estos son los cinco usos que yo hago más habitual como maestro de educación física con las TIC. Si está interesado, podría hacer un curso con el uso que hago de todas aquellas aplicaciones que utilizo de forma habitual y la forma que tengo de organizarme para no echar de menos el papel. También podría añadir aplicaciones que utilizo y que me son útiles en mi día a día como maestro. Por ejemplo, para gestionar mis tareas, el calendario, las ideas, los editores de fotos, de vídeos, el cuaderno de profesor que utilizo, el escáner, las nubes, etc. Si estáis interesados, hacerme llegar vuestro feedback y si es abundante, me plantearé hacer un curso paso a paso de cómo lo gestiono todo. En cuanto a cómo utilizo las TIC con los alumnos en las clases de educación física, es decir, cómo utilizo las TIC como recurso pedagógico, es el punto que voy a abordar ahora mismo. Como decía al principio, la tecnología debe estar al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Teniendo este aspecto siempre presente y el contexto en el que desarrollo mi práctica docente, las principales formas de incluir las TIC en mis clases de educación física son la primera, facilitar un aprendizaje autónomo y activo de ciertos contenidos. En determinados contenidos de expresión corporal, realizar una coreografía, realizar un número para el circo, ejercicios de acropor, enseñanza de determinadas habilidades específicas. Son los propios niños los que a través del iPad encuentran una fuente de aprendizaje. Ellos pueden consultar en Internet, en Google, en YouTube, etc. diferentes números que les sean inspiradores o tutoriales en los que se les indique cómo hacer, qué tipo de habilidades, como por ejemplo, malabares. O si están viendo una coreografía, pueden ver o buscar algunos pasos que añadir a su propia coreografía. Entonces, es una facilitación de un aprendizaje autónomo la que hago con el iPad con los niños. Evidentemente, no pueden venir todos a la vez porque tengo un iPad solo, pero cuando se trabaja en grupo, pues hay un encargado que es el que puede utilizar el iPad y a lo mejor cada grupo, pues les dejo un tiempo concreto para que puedan, en caso de que lo necesiten, para que puedan visualizar algo o quieran buscar algo. También lo utilizo como evaluación formativa. Y este uso es muy interesante. La evaluación debe estar al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y no ser una forma exclusiva de etiquetar a un niño con una nota numérica. Entonces, en este sentido, utilizo el iPad para influir en este proceso. Así, en determinadas situaciones, una foto o un vídeo es una gran herramienta de evaluación para ver cómo va el proceso de aprendizaje. Veamos, por ejemplo, algunos usos. ¿Qué hago con esto? Cuando estamos realizando AcroSport, no hay nada mejor que realizar una foto, enseñársela al grupo y que ellos puedan determinar qué aspecto no están realizando de forma correcta e intentar mejorar dicho aspecto. Una foto, una simple foto. No tienes que explicar nada, no tienes que decir, oye, aquí, que no... Porque ellos, a veces, las palabras, pues no las ven. Sin embargo, unas fotos ven de forma muy gráfica qué es lo que está bien en la figura, qué es lo que no está tan bien. Otro ejemplo, a nivel táctico. Una foto o vídeo de una situación en la que todos están detrás del balón puede resultar muy clarificadora para hacerle ver la importancia de ocupar los espacios libres para así facilitarle la toma de decisiones del compañero que tiene el balón. No es raro, no es raro, encontrarse con un niño que suele decir que no le pasan. En ocasiones, en muchas ocasiones, esta falta de pase está generada por un mal desmarque. Entonces, el vídeo o la foto es una forma muy gráfica de hacerle ver y entender al niño que continuamente se está quejando que el problema no es de los compañeros, que el problema es de que él no está ocupando esos espacios libres para que le puedan pasar. Y es una forma, ya te digo, muy gráfica de ver este tipo de cosas, el hecho de una foto o un vídeo. Otro uso es que si se está desarrollando un trabajo coreográfico, la grabación de un vídeo con lo que lleven de coreografía o una determinada parte de la coreografía les da información suficiente para saber si están en el buen camino o requieren de cambiar algo. Aquí dejo tres ejemplos de cómo en distintos contenidos utilizo la evaluación formativa a través de imágenes, a través de vídeos. Entonces, la evaluación no es un proceso estático de medida, sino un proceso dinámico de evaluar para optimizar el proceso educativo. Y esto, bajo mi punto de vista, son claros ejemplos de ello, de este proceso dinámico de ir modulando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un tercer uso que yo hago del iPad como recurso pedagógico es transmitir mensajes de manera más significativa. A través de vídeos, presentaciones y otros formatos similares podemos presentar nuevos contenidos, nuevos deportes alternativos, podemos presentar conceptos que tienen cierta dificultad de un modo más gráfico y de este modo, estas presentaciones son más atractivas y entendibles para los niños. Y este uso de las TIC nos ayuda a generar un plus de motivación en los niños hacia la práctica de algo nuevo que vayamos a abordar o hacia el entendimiento de algún concepto nuevo que queramos abordar. El cuarto uso que yo hago del iPad es facilitador de reflexiones. Es decir, hay un dicho que dice más vale una imagen que mil palabras. Es cierto, al menos a la hora de reflexionar con los niños. Este uso es fácil. Se trata de utilizar la cámara para grabar o hacer alguna foto y posteriormente presentársela a los niños. Es un uso similar al de la evaluación formativa, pero el fin es totalmente distinto. A veces suele ocurrir que dentro de un grupo hay un niño al que no se le suele pasar. Ya hemos visto que en algunas ocasiones el problema está generado por el que el niño no ocupa los espacios libres oportunos dificultando el pase, pero no siempre es así. En otras ocasiones, esta falta de pase es intencionada o al menos las ganas de ganar del grupo hace que se deje a alguien al margen del juego. La grabación de un vídeo o una foto representativa de una situación nos va a proporcionar un material significativo de una gran valía a través del cual se pueden realizar reflexiones que desemboquen en el realce de valores positivos a nivel educativo. En este caso, las TIC nos están facilitando el trabajo en valores. Lo utilizamos como un recurso para fomentar los valores. Lo más importante es ganar y ellos directamente, cuando ven las imágenes, se dan cuenta de que no lo están haciendo bien, de que están dejando a un niño al lado y que si fueran ellos no les gustaría. Y automáticamente, sin que el maestro diga nada, simplemente mostrándole la realidad, cambian el chip, suelen cambiar el chip y comienzan a jugar y el niño se siente un poco más integrado. Y el quinto uso que yo hago de forma habitual es como una pizarra donde apoyar algunas explicaciones. Debido a la movilidad que tenemos los maestros de educación física y la falta de espacio donde poder realizar explicaciones, el iPad me proporciona ese elemento móvil e ideal donde poder explicar de un modo gráfico algo rápidamente a un grupo de niños, bien sea a través de una foto que quiera señalar algo o bien sea en una pizarra en blanco en la que yo les quiera mostrar una situación concreta de algún tema. También, estos son los cinco usos más importantes que yo hago del iPad como recurso pedagógico. También me sirve como elemento con el que grabar a los niños explicando diferentes juegos y que resultan interesantes para desarrollar la expresión oral. Ya lo hice con el juego de balón sentado, con los cañoneros, con los circuitos que ellos mismos realizan y que ellos mismos explican. Y que dejo los enlaces, las notas del programa. Y también superan de este modo el miedo de enfrentarse a una cámara y hablar delante de una cámara o un micrófono que ya os digo que por experiencia no es nada fácil. Existen también diferentes aplicaciones que nos pueden ayudar a conseguir más autonomía en nuestros alumnos a la hora de realizar actividades físicas y que pueden tener un gran impacto positivo en los niños ya que utilizan la gamificación en el ámbito trasladan la gamificación de la aplicación al ámbito deportivo. Existen aplicaciones para correr, para controlar la respiración, existen aplicaciones para buscar diferentes elementos en GPS, etcétera, etcétera. Y como he explicado anteriormente, me he centrado en estos cinco usos que yo hago de forma habitual y no en los que se podría llegar a hacer. He querido centrarme en lo que controlo, en lo que con una simple tableta puedo o lo que hago en mis clases de forma habitual. Evidentemente, todo dependerá del uso de los recursos con los que se cuente. No es lo mismo disponer de una tableta que de 10. Tampoco será lo mismo disponer de tabletas que de móviles en los que poder usar aplicaciones que hacen uso del GPS, por ejemplo, porque una tableta al niño no se la puede llevar corriendo, pero el móvil se lo puede meter en algún bolsillo y a través del GPS se pueden hacer muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. No solamente controlar distancia y demás. Por ejemplo, un uso utilizando el GPS es hacer dibujos corriendo, dibujos corriendo que posteriormente queden queden grabados en el recorrido que te da el mapa y en vez de ir por una calle y por otra y por otra como normalmente los patios son grandes, hacer corriendo dibujos. Por ejemplo, voy a dibujar el número 1 y sales corriendo y dibujas el número 1 o ahora voy a intentar dibujar el número 2 de forma que yo vaya corriendo como el patio grande y luego miro mi aplicación para ver si realmente he dibujado un número 2 y ese podría ser otro uso. En fin, resumiendo y concluyendo que si no se me hace demasiado largo el podcast, las TIE tienen que estar al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorarlo y potenciarlo y nunca al revés. Nunca al revés. Hemos visto como tradicionalmente al estar los ordenadores enchufados a una red eléctrica y otra de datos era difícil compatibilizar el desarrollo de las TIE con los objetivos y finalidades que perseguimos los maestros de educación física. Actualmente los dispositivos móviles con batería y red de datos inalámbricas hacen que las TIE y la educación física sean compatibles 100%. Y hemos visto como las TIE las podemos utilizar en dos ámbitos diferentes para la labor administrativa como maestro o para potenciar nuestra labor docente junto a los alumnos como recurso pedagógico. No hemos necesitado grandes recursos, una simple tableta nos puede ayudar y mucho a la hora de ir introduciendo las TIE en nuestras clases de educación física. Y evidentemente si tenemos más es mejor pues sí pero a veces con poco también se puede hacer mucho. Y nada más y hasta aquí el podcast de hoy y espero que te haya sido de utilidad interesante y por supuesto que si ha sido así te agradecería enormemente el poder recibir una valoración de 5 estrellas en iTunes un me gusta en Evo o en Spreaker. Ya sé que no es fácil una valoración de 5 estrellas en iTunes y por eso si me la dejas te la valoro mucho más. ¿Y cómo puedes hacerla? Pues sería ir a la aplicación de podcast si está en un iPhone, iPod o iPad buscar el podcast darle al botoncito de buscar y dirigirte a poner educación física ir a la pestaña de reseña y una vez que estés en reseña tienes que pulsar sobre escribir reseña en el caso que estés en un ordenador bien sea Mac o bien sea PC el proceso es igual pero el lugar desde la aplicación del iPhone o del iPad sería desde la aplicación iTunes y allí tendrías que ir a podcast y buscar educación física ir a reseña y escribir una reseña y nada más y esto es todo has visto como te digo espero que te haya sido de utilidad y sobre todo lo que sí me gustaría es darte las gracias por estar al otro lado y por hacerme llegar tu feedback que para mí es todo un lujo y se me ha olvidado decir a lo largo del programa que el día 18 de marzo del 2015 fue mi primer programa de podcast y que ya estamos a 27 de marzo así que llevo un año grabando es verdad que ha sido un año con mucho arte y bajo pero que desde enero para acá cada 15 días publico el programa correspondiente me encantaría hacerlo con mayor con mayor asiduidad pero bueno de momento con cada 15 días vamos vamos bien y repito muchísimas gracias por estar al otro lado por hacerme llegar tu feedback que para mí como te repito y te digo y te reiteraré y te diré es todo un lujo mientras nos volvemos a encontrar te deseo que tengas un muy buen día y que seas muy feliz hasta entonces adiós chau chau Gracias.